Buenas noches a todos, menos a uno. Buenas noches. ¿Cómo está la gente de abajo? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué pasa, Madrid? Nosotros somos la bohemia y solo pedimos de mujeres como Julio Iglesias. Los Cus Cus. Es la bohemia, es lo que pasa, Madrid. ¿Qué pasa, Madrid? Es como la vida, salió esa pierna, búscate una viva, la herencia. Miraba arriba, buscando la salida. Mucho tiempo solo, la gente de la herida. Pero hoy lo quiere todo ya, pulo gata. Se mueve años, rey, de no para acá. Vivió mucho, dice y más quiere. No se arrepiente, tira la piedra, pero no se siente. Es muy normal que tu mami no me quiera, porque vivo entre sus piernas. Ay, qué gustito pa' mis orejas, y es que contigo no conozco la belleza. Luchando estoy por mi happy ending. No hay pasas ni días de verano chillin. No tienen huevos a callar, no llenando cursos en el tibet del corazón. Mor a mí, mor a mí, mi sagrado corazón. Yo soy tu problema, la atención. Ellas dicen shit, pero les digo que no. Yo los alimentos decidí en mí. Mor a mí, mor a mí, cómo darle su opinión. Yo soy tu problema, la atención. Ellas quieren shit, pero les digo que no. Es la primera vez que lo hacemos, tocar con una buena derecha igual a mí. Os veo parados, os veo parados. No quiero escuchar otra vez eso de que me advertiste. Perdiste ese derecho el mismo día que me dices. Dibujo en 16 lo que otras copiarán mañana. Lo que yo odiaré mañana. Escapaban las cartas del cuerpo en sigilo. Sí, sí. Paraba en el 7-11 a por un partido. Compraba tabaco de 10. Vino de tres en tres. La chica pasando. La chica pasando. Tú lo perdí, joder. Dibujo las ideas como si fuese la darme algo de plus. Primo, ya lo sabes tú. Contando los corchos de las botellas que le di por ti. Hoy me quedo aquí por mí. ¿Y yo qué quieres más? ¿Sabes lo que espero de ti? Se paga con cash. Pero llegaste tarde a una cita. Me abrí la puerta. Con ojos a botella. One up, manita. Real record. I realize. ¿Cuál para eso es tú? Saltinas out there. Me he sentado en ese banco como si fuera un bebé. El tiempo lo siento como de ayer. Siempre con el mismo poco fue. Siempre con el sentidumbre de su amor. Si vayó pañé. Me levanté y trabajé como siempre. Duros hídeos, locos, sueños con serpientes. La boería, pañé a las de dientes. Con unas bocasas y vienes. Manchamos. Pa' representar. Como así. Space and Ocean. ¿Ahora qué cojones voy a hacer, babe? Solo por ti. Este viaje vale la pena. Ella apuesta por mí. Guajira, guajana, mera. Ella siempre gana. Siempre gana. Vivo escenas como la de tu piturela. Descorchemos la botella, mami. Gocemos en la pista juntos. Una de Eddy. Tú me quemas. Vamos. Tú me quemas. Marchar mi camino de la mano contigo, nena. Por tu boquita. Mata a cualquiera. Niña inocente. Nada es verdad. Y lo que haya ahí fuera. Deja a los que hable mierda o mierda. Eso negro es difícil. Que me entiendas. Hagamos la maleta. Viajemos a Bruselas. El arte está en tus tetas. En la calle llueve a mares. Hay tormentas. Chica. El calor está en tus piernas. Los teоров son muy tensos. Poes. El abo M. El abo M. El abo M. Río Madrid. ¿Qué pasó? Lo abo M. Yeah. Estoy velando a mi familia. Justificando la razón por la que sigo con este estilo de vida. Like the doors, riders of the storm, me estoy quitando yo como los tabletón Soul Train, palabras, amor, paz y alma, va por la suerte de mi banda Lo que escuchas tú no es droga, te engañan con ciclofa, la madre es la mancha golfa Ten cuidado, no pico pinches, igual que soft zapato, yo soy tu fetiche Piedra roseta de los códigos, el padre de tu rap soy yo Se te putra esa bocanza, tiene más miedo que vergüenza, lo dejan de odiar Presas del pánico y la fobia, lo que ves me lo enseñaron mis padres y las claves Toma estar callado, la calle, lo dejo Como dejé de creer en Dios, en la verdad y en los espejos, que, que, lo dejo Igual que al putón, champán, al escocer, doble con hielo, que, lo dejo Un tiro, peguen al rap, si nunca los entenderán, nada, 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 lo dejo Lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo Sin tú, me dice, ve como los guanchosos, lo dejo Y simpatía por el diablo, como Rolling Stones Hacen rap, patrocinado por el barco vapor La vida pirata, la vida mejor Con un mala salud de hierro, puro canta autor Y leílo, 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 leílo Hay nota de guitarra, de rim, muda amador El vino de cartón, tabaco de yard Como street bass, sonar original Este kit de royale, yo vi, yo va Y ya que te ha hecho brim, voy a atacar Hasta ingles by, me lo dijo Billie Holiday Ya to' esos hippies lo mandaba a acabar Llámame para rapar, ya vuelves a aparentar Y tú si les llevo, burro la droga Estoy buscando en la par Ya está, claro chucha, tú saca Y lo dejo Como deje de creer en Dios En la verdad y en los espejos Y lo dejo Igual tal puto el champán Al escote el doble con hierro Y lo dejo Un tiro pequeño en rap Si nunca nos entenderá Y ya lo dejo Lo dejo, lo dejo Pero esto es en su caso La hostia de tu padre Tú eres y sus abrazos Estos magales de las estrellas se la saben Que hacemos lo que to' esos rappers Pero bien hecho Con un tesoro en el armario Dinero vendrá sol Ali, ali, oh, lloro lo que toco O mi abatina cara, maría calas Solo días alguien va por ahí pidiendo gualas Macarrean, venden drogas Como si nada Pero eso me arpa abajo No va a atacar Carazos de fogueo Esas niñas con sus raps El mainstream de España La tierra de nunca jamás Que me amarás Nunca me foñarás Si no te pongo el culo Del valor del Vitter King Con los latidos que se me salen del pecho Me rompo la camisa como Hogan Como monje Creen que escuchan la verdad con lo que suelto Porque no pillan ni mierda Se quedan desde el medio Seis vidas ya quemados como Antonio Flores Toma niños te regalo mil galones No siento los colores Luis Figueroa Un topo record solo le falta balada Le falta escuela Me sobra abuela Por eso me he hecho flores Hasta que duela Si tengo frio busco candela Me lo tiro, me lo padeca Tocado con la mano de Dios como Diego Jugo a jugar a las muñecas a esos raperos Maca Macarreo, taxi Basileo Muchos lo quieren pero pocos lo creen Están rellenando cartillas de rubio Enseñando educación a quien no lo pidió Estabamos aquí cuando todo era un desierto Y el chucho mátala, déjate de experimentos Los meses all go round, go round, go round No me los trago como al chicles No más callao que los tricicles Perdiendo el sol y sombra por sus ingles Estoy en las ideas Esto vale que el amor y la guerra Me sobra lo que a vosotros falta Es falta lo que a vosotros yo